¿Cuál es el plan anti-Madrid? Porque creemos que el colectivo es cierto que tiene unas individualidades enormes, pero la potencia de los clubes grandes es la suma de esas individualidades y es el colectivo. Pero sí que, lógicamente, hemos pensado y hemos trabajado en cómo minimizar a esos grandes jugadores, pero sobre todo a lo que es el equipo en sí. Sabemos que, aun así, si es un partido en el que, y lo hemos hablado nosotros, tenemos que mirar a la portería rival. El que vaya al Bernabéu pensando en aguantar el 0-0 lo tiene muy difícil. A veces se da, porque hay veces que se ha dado 0-0, pero incluso los 0-0 han sido a base de recibir 20 tiros, de que el portero tuyo esté sobresaliente, de que haya un punto de mala suerte. Creo que la posibilidad de ganar o de empatar en el Bernabéu, ya no solo ganar, es empatar también, pasa por ser valientes y mirar la portería contraria. Pasa, entre otras cosas, por algo que nos faltó en las dos segundas partes últimas, que es defender con el balón. Intentar tener el balón, sabiendo que ellos también son muy peligrosos sin balón y que en un momento dado una recuperación nos hará correr mucho hacia detrás, pero sí que nos obligará a tener el balón e intentar, ya digo, golpear. Que sea a partir de un dibujo o de otro, bueno, eso ya se verá mañana, pero desde luego la propuesta va a ser pensando en hacer gol, porque ya digo que todo lo que no sea marcar te deja el partido una debilidad tremenda. Va a haber cambios, seguro que va a haber algún cambio, lo que pasa es que yo siempre lo he dicho, no me gusta anticipar ni dar pistas a nadie, pero sí hay algo de lo que presumo es que esta plantilla tiene un nivel muy parejo en cuanto a los dos laterales, los cuatro centrales, los dos laterales y izquierdos. Creo que siempre hay gente que es muy importante y que hay que tenerla dentro, pero sí que hay otro tipo de jugadores que su nivel permite variar. Y luego también hay que pensar el tipo de partido. Hay jugadores que en un determinado tipo de partido en el que uno piensa que va a dominar más los necesitas, mientras que a lo mejor en partidos en los que piensas que vas a necesitar correr necesitas otro tipo de futbolistas. Por ahí haremos variaciones, pensaremos en la mejor once, pero sobre todo será un once, como digo, y sobre todo la forma de jugar creo que sea el Villarreal que hemos visto y que creo que poco a poco se está viendo también este año.